El Señor dirigió otra vez la palabra a Jonás por segunda vez. «Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te digo». Se levantó Jonás y fue a Nínive, como le mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. Tres días hacían falta para recorrerla. Jonás se fue entrando en la ciudad y caminó un día entero, pregonando dentro de cuarenta días. Nínive será arrasada. Creyeron a Dios los ninivitas, proclamaron un ayuno y se vistieron de sallal pequeños y grandes. Y así continúa la historia, queridos hermanos. Es muy interesante, decíamos lo que leímos anteriormente, ayer, como Jonás al comienzo huye, pero el Señor lo vuelve a agarrar aquí. Por segunda vez el Señor le llama a Jonás. Y entonces obedece y se va, pero va así, medio resongo, y le dice, «Tienes que predicar también a los ninivitas que se conviertan, porque si no voy a arrasar esta ciudad». Ciertamente que Jonás también, de cierta manera, «O galento a ellos dos porque ñandellana o castigada, o castigada, yo digo, bueno, porque el imperio asirio era un imperio cruel y había destruido toda Samaría. Prácticamente toda la Samaría había desaparecido a causa de los asirios en el 721 a.C. Y entonces una rivalidad tremenda, «¿Qué yo me voy a ir a predicarle a esto? Que se conviertan, ¿no? Ñandellana, destruí Ñandellana». Y sin embargo dice que Jonás tuvo que predicar y decir, «Bueno, conviértanse, porque dentro de 40 días esto será arrasado». Y entonces dice que los ninivitas creyeron en el Señor, «Y por lo tanto ellos aquí llamaron, proclamaron un ayuno y se vistieron de sallal, pequeños y grandes». E incluso el rey también llama. Él mismo también se viste, dice de sallal. Y eso es lo que el Señor al final de cuentas está mirando en el corazón, ¿verdad? De los ninivitas. Porque después al Señor, idea central, leimotiv nos dice, Dios se arrepintió. Cuando el Señor ve, vio sus obras y que se habían convertido de su mala vida, el Señor se arrepintió de la catástrofe y con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!